Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del canal Spa para tu Casa. Ya arreglamos la alacena, ya le dimos una limpiadita, todo lo que era la alacena donde guardamos la despensa, pues ahora nos tocó surtir la despensa. Y va a ser, y ahora se las voy a enseñar qué fue lo que compré. La verdad es que normalmente compro lo mismo cada semana, cada 15 días. No hay como que compro lo guau, la verdad es que no, pero si les puedo dar una ayudadita lo que compro, pues adelante. Así que vámonos rapidísimo con sacar la despensa. Ok, pues voy a empezar primero por todo lo que es perfumería, casi casi. Y lo que compré fue lo siguiente, fue una crema, esta crema la utilizo, o así que es la que utilizo en el diario. Me encanta porque yo tengo la piel reseca. Y esta que me queda, me queda perfecta, me deja la piel hidratada. Y la verdad es que no se me hace, se me hace tan cara. Encontré estos que estaban en oferta, es pasta dental, estaban 2 por 25 pesos. Y cada, cada pasta dental es de, de 100 gramos. Eso sí me, lo encontré a muy buen precio, compré este para el baño. Compró también estas pastillas para el baño, que se me hacen muy, muy económicas. Y la verdad es que si, si huelen bien, vienen 2 pastillas por 11 pesos. Compré también shampoo, este shampoo lo encontré en oferta, estaban 2 por 50 pesos. La verdad es que estaban, estaban económicos porque luego a veces los dejo encontrar hasta en 30 y tantos pesos. Es, esta es, son, este, son almohadillas de algodón para la limpieza facial. Y compré este que me llamó la atención, este es un desmaquillante bifásico. Y me llamó la atención y no está caro, viene de 125 gramos, es este. Mira, 125 gramos y me costó 29 pesos. Compré también el detergente 123, que en este casi no, dependiendo cual esté en oferta. Este lo encontré ahorita en oferta, así que este fue el que compré. Y el desodorante. Compré, este es el que compro, porque me gusta este, porque está, está muy bien, no tiene un olor fuerte. Y tampoco me gustan los desodorantes que vienen muy aromatizados. Este es de la marca Nubel y me cuesta 12 pesos. Compré la botella, no sé si se había dicho, porque no tengo para mi agua. Y compré este que es el que utilizo también para, lo utilizo para lavar, para trapear, para limpieza de la cocina. Es el vinagre blanco. Y la verdad es que, este me encanta. Y hasta aquí lo que es de perfumería. Dejen, voy alzando para que no se me haga un tiradero en la mesa. Ahora sí, nos vamos con lo que es la despensa. Y compré este pan tostado, marca Ahorrera, me gusta, sale bastante bien, crocante, económico. Este bolillo es un bolillo integral, que viene, te sale a peso cada, cada bolillo, viene bastante bien. Me compré un té verde, que ahorita estoy tomando en las mañanas y en las noches. La leche clave, normalmente compro leche, leche evaporada, pero de la marca Alpura. Ahorita la compré, estaba en oferta y quise aprovechar, estaban en 11, en 11.50. Entonces aproveché, me traje dos, compré letras de legumbres. Estas para cuando lo hago a veces, nada más me hago una ensaladita. Compré media crema, porque luego las llego a utilizar, tanto cuando hago a veces alguna receta para el otro canal, o para cuando llego a necesitar, que normalmente los utilizo cuando hago alguna receta para el canal. Compré también queso crema, que igual, siempre procuro tener en el refrigerador queso crema para exactamente lo mismo, para hacer alguna receta de repente, o para el otro canal, compré mantequilla que ya no tenía, margarina. Esta es sin sal, y está, se me hizo a muy buen precio, me costó... ¿14 pesos? La mostaza, esta mostaza, no la acostumbramos en la casa, la mostaza, pero la compré para hacer un pollo a la mostaza, entonces sí necesitaba comprar mostaza, compré gelatinas, estaban esas gelatinas ahorita en oferta, son de manzana, y estas las compré en 5 pesos cada una, todas las compro las hice en bodega obrera. La leche, esta Carnation también estaba en oferta, la compré en 10 pesos, vende para un litro, pero esta yo la utilizo más que nada para hacer leche condensada, que les voy a dejar en el link, les voy a dejar cómo preparar la leche condensada, y la compré para eso. Ahora sí que compré varias sopas, tanto sopa de fideos como sopa espaguetis, para tener ya por lo menos para unos 15 días sopas. Compré una mayonesa gelmas, esta me costó 20 pesos, estaba en oferta, he reducido en grasa y es de 507 pesos, la verdad es que estaba muy muy económica, ya me traía otra marca, pero cuando vi esa que estaba en oferta, decidí comprarla. Estas es lo que yo utilizo, el candere, lo que yo utilizo para un café, un té, esta es exclusivamente para mí, y este me sale en, si no me equivoco, me sale en 10 pesos y trae 40 sobrecitos. Compré pollo, de cárnicos compré pollo, esta es pierna y muslo, este corte americano, y estaba en oferta, la compré en 25 pesos el kilo. Cada charolita trae 4 piezas y se me hizo bastante práctico, y me traje, me traje 3 charolitas, y se me hizo bastante económico. Compré aceite que ya no tenía, y nada más, ahí viene una abierta, es todo lo que compré, viene una sopa abierta, es todo lo que compré, compré varias de media crema, atún, yo tenía unas cositas que no compré, porque ya tenía yo aquí en la casa, entonces, nada más compré estrictamente lo indispensable. Compré este, este es chocolate, este lo quiero utilizar, lo compré para utilizarlo, para hacer un mole, completito hacer el mole, porque quiero, en el canal de cocina tengo, mejorando el mole de pasta o de polvo, pero, quiero hacerlo desde cero, entonces voy a hacer la prueba, y le voy a poner de este chocolate, a ver qué tal está, qué tal sale, y nada más, este, ahora sí que nada más es muy poca despensa, lo que compré ahorita, ah, también compré, arroz, compré frijol, compré arroz, y, dos kilos de, de azúcar, que era lo que realmente me hacía falta, entonces, no es realmente, realmente no es mucho, pero, me queda perfectamente para, pues, para pasar la semana, y lo que me llegue a quedar para la quincena, y de lo que compré, fue alrededor de, como 700 pesos, 800 pesos, más o menos, fue lo que me gasté, en la despensa, del día de hoy, no, si ven, si se dan cuenta, no tengo galletas, no tengo, nada, ni yogur, ni nada de eso, porque no lo acostumbro en la casa, este, no vamos, no vas a encontrar en la casa, ni, ni galletas, ni yogur, ni, chucheras, esas, no, hay en la casa, entonces, espero que les haya gustado, que les sirva de algo, todo fue comprado, en bodega, ahorrera, los preencontré, cosas baratas, económicas, y, es todo, espero que les haya gustado, no se les olvide, darle dedito arriba, en sus comentarios, déjenme si quieren, que les ponga más videos, de este tipo, si quieren, que les compre, que les muestre, lo que compro, de, en el tianguis, de todo lo que es el refrigerador, muéstrenmelo, eh, pónganme en los comentarios, si es que les gustó, o no les gustó, si quieren, si quieren que lo siga haciendo, o ya, de plano, ni me ocupo, espero que les haya gustado, no se les olvide, darle dedito arriba, suscribirse, y los espero, en un video más, de spa, para tu casa,